Y vamos a dialogar con Andrés Lablunda, el ex candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la lista de Unión por la Patria que lidera Leandro Santoro como candidato a Jefe de Gobierno. ¿Cómo te va Andrés? Gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, aquí en el Mediodía de la Rebelde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Javier? Muy buen día, medios días para toda la audiencia. Yo me imagino a los legisladores, bueno vos todavía no lo sos, lo vas a hacer una vez que te consagren los votos de los porteños, pidiendo informes, ¿no? Once, palo verde, si se vota en presa para una votación que fue un desastre. Por algo la sacaron, ¿no es cierto? Por algo la quitaron. Sí, sí, recordemos que en el mismo día de la elección salió una resolución de las jueces de Servinio y Curía diciendo las inconveniencias y los trastornos y la mala implementación del sistema que valga la redundancia fue por un uso netamente electoralista y político por parte de la fuerza de Junto por el Cambio, ¿no? Digamos, porque por un lado está el gasto que implicó para los porteños y las porteñas, vecinos y vecinas, pero por otro lado el sentido de ese voto electrónico que era para una conveniencia electoral, para resolver cuestiones de su propia interna, porque recordemos que la RETA apoyó a Martín Lustó alrededor, no a la interna. Así es. Era un sistema pensado en darle una mano a Lustó, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que fue un uso netamente partidario, electoralista, con recursos de los vecinos. Como también lo hizo la RETA y lo sigue haciendo ahora poniéndole la estructura a Bullrich y a Jorge Macri con lo que es la publicidad, ¿no? Los gastos en publicidad que son alarmantes y todo son desinversiones en las políticas que para nosotros entendemos que deben ser centrales, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, la atención en personas en situación de calle que cada vez más hay en la ciudad. Es decir, para ir resolviendo las inequidades profundas estructurales que tiene nuestra ciudad, que estamos hablando de uno de los distritos más ricos de la Argentina, donde hay una distribución netamente desigual de los recursos y de la atención y de la calidad de la política pública. Pero vos te imaginás cuántas cosas se podrían haber hecho en la ciudad con 11 millones de dólares gastados en pagarle a una empresa por un sistema de votación que finalmente fue usado solamente en una jornada, en ese domingo de las PASO, ¿no? Sí, ahí tenés el mejor equipo de los 50 años, ¿no? Que la volcó a nivel nacional con Macri, que nos trajo al Fondo Monetario Internacional, que desordenó la economía. Vos fíjate que si querés te hago otra comparación, más terrible, ¿qué hubiésemos hecho con los 44 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que no vimos en ninguna obra? Por ejemplo, hubiésemos hecho un subte de acá a Margetati de vuelta, digo, para que tengamos noción del desastre que provocó Cambiemos, Macri y todos los amarillos, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros entendemos que particularmente en la ciudad el modelo está agotado, está agotado, son 16 años de una gestión que miró a un solo sector de la capital federal, entendemos que la política pública tiene que tener una mirada abarcativa del conjunto de los porteños y las porteñas. Queremos más educación, queremos mejor salud, queremos una correcta atención en las guardias, queremos política de salud mental atendiendo las consecuencias que provocó la propia pandemia, queremos dar algún tipo de respuesta a una problemática cada vez más creciente que es el tema de los alquileres, donde vemos que la ciudad no vuelca ningún tipo de recurso a dar respuesta en ese sentido. Al contrario, acá, por ejemplo, en el microcentro, que es la Comuna 1, que hay muchas oficinas vacías, nosotros en el frente de todos teníamos un proyecto para reconvertir un poco toda esta estructura edilicia que ha quedado vacía después de la pandemia, porque se han trasladado, muchas de las oficinas están haciendo home office o han hecho reestructuración en muchas de las empresas vinculadas al sector financiero y bancario, entonces nosotros proponíamos que muchas de esas viviendas se haga una inversión del Estado pero para radicuarlas para un uso social y para viviendas accesibles, y lo que convirtió eso, el arretismo, el macrismo, es una política para el alquiler temporario en dólares. Entonces, bueno, son cuestiones muy alarmantes que van atadas a una discusión nacional también, como que es la ley de alquileres, que es una ley que hoy, como está vigente, la que está vigente hoy, protege al inquilino y a la inquilina, y del otro lado justamente el proyecto de Cambiemos intenta modificarla para favorecer a los grandes grupos inmobiliarios, porque no es que defiende al que tiene una o dos propiedades, sino que defiende a los que tienen muchas propiedades en alquiler y hacen una monopolización, si se quiere, de la oferta, retirando también muchos inmuebles para que los vecinos y las vecinas no puedan alquilar y tengas que trasladarte a otros barrios en principio, al que estás, y si no, al primero o segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, claro. Pensaba, recién hablabas del tema transporte, ¿no? Esta es una gestión que hace 16 años llegó a la ciudad de Buenos Aires con la promesa de hacer muchos subtes, no sé cuántos kilómetros de subte. 10 kilómetros por año. 10 kilómetros por año, anunciaba Macri. Y ahora su primo, el candidato a jefe de gobierno, dice que no, que ahora vamos por el tranvía, ¿no? Que ya el tema del subte es demasiado oneroso y que ahora la idea es restablecer el tranvía en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo, cómo? No, no, esto que te decía, ¿no? Pasamos del subte al... No, no, a ver, el transporte más eficiente, más respetuoso del medio ambiente, el más rápido, el más seguro, además del subte, pero esto pasa en todas las capitales del mundo, que tiene un sistema de subterráneo avanzado, con cognitividad, que funciona a las 24 horas, nosotros queremos que el subte también funcione a las 24 horas para dar uso a la nocturnidad y disfrutar de la nocturnidad en la ciudad, pero necesitamos que esa política se desarrolle, queremos más líneas, más kilómetros, más conectividad, y obviamente, por eso te decía, los recursos estuvieron, o están, pero están mal aplicados. De hecho, ellos hablan del Paseo del Bajo, el Paseo del Bajo eso lo financió la CAFA a partir del Estado Nacional, una pequeña parte con los recursos de la ciudad. Así que, bueno, nosotros entendemos que hay que revertir el orden de muchas de las políticas de la ciudad, tendiendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Andrés, las últimas encuestas que se han conocido en la ciudad hablan de un acercamiento de Ramiro Marra a la cantidad de intención de voto que tendría Leandro Santoro, un poco también subiéndose a la ola a mi ley. Jorge Macri no llegaría al 50%, con lo cual habría Balotage. ¿Cómo estás viendo lo que va a ser, digamos, el tramo final de la campaña? Y a mí me parece que estamos necesitando más presencia de Santoro ahí, ¿no? No, mirá, nosotros estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad. De hecho, recién acabo de venir una actividad en la Comuna 4, en Parque Patricios, pero estamos recorriendo todas las comunas. Y ahora a las 2 de la tarde vamos a la Comuna 2, que es Recoleta, que es una zona generalmente adversa a las ideas nacionales o populares o la presencia de Estado, para dar la discusión. Nosotros queremos escuchar, debatir, le dedicamos... No es que tiramos un volante abajo de la puerta y nos vamos, sino que le dedicamos minutos a escuchar fundamentalmente al vecino, a hacerle entender el sentido de nuestras propuestas políticas y a entender que este modelo está votado y la alternativa concreta, en serio, sustentable y de poder a este proyecto del macrismo es la propuesta que encabeza Leandro Santoro. Lo de Marra no lo estábamos viendo, por lo menos en los barrios y demás. Ellos acá en Milet y Marra nos denunciaron una buena elección y no vemos que eso esté levantando. Por lo menos lo que vamos escuchando de los vecinos de vecinos. Nosotros estamos apuntando a ese voto más de centro del votante de Martín Lustó, que buscamos las coincidencias con ese voto, que tienen que ver justamente con las políticas educativas, que tienen que ver con una mirada equitativa de ciudad, una ciudad respetuosa del medio ambiente, que mejore justamente que haya más parque público. Bueno, estamos buscando las coincidencias en ese espacio electoral que entendemos que después de vencido Lustó en interna es un voto a buscar y lo estamos haciendo en los espacios del centro de la ciudad también. Sur, centro y ahora vamos a estos espacios que son... Y las plazas, ¿no? Porque el sábado pasado estuvieron ahí en Parque Chacabuco, si no me equivoco. Parque Avellaneda, en la Comuna 9. Justamente Matadero. Nosotros estamos yendo donde ganó Martín Lustó y segundo salió Santoro, fundamentalmente. Entonces ahí hay una tendencia progresista en esos barrios donde tenemos que dar las discusiones. Lo de Marra no lo estamos viendo, por lo menos no... Yo no lo veo, no. Igual, viste que las encuestas... Sí, de pibria. Dudosa, más que todo depende del método de encuesta, pero si es telefónica hay que descartarla de plano. Si es presencial se puede llegar a mirar un poquito más, pero bueno, hay que ver porque la gente en general no contesta mucho. Bueno, desvirtúa y marca mucha tendencia a hacer la encuesta, así que preferimos caminar el territorio. Andrés Lablunda, gracias, ¿eh? La seguimos en cualquier momento antes de las elecciones. A disposición. Muchas gracias. Un abrazo.